Hola, Carlos. Hola, buen día, Sergio y Nolia, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, queremos algunos datos más sobre este bono que usted, bueno, como ya sabe, ha despertado ciertas suspicacias o polémicas dirigido a los jóvenes para promover o permitir que puedan ir a determinados espectáculos. Sí, 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 por supuesto, ese es uno de los objetivos, pero por otro lado, digamos, la industria, las industrias culturales también han sufrido un daño muy importante en tiempos de pandemia, por lo tanto, la reactivación del trabajo hay que atacarla desde distintos lugares, han habido una serie de medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en el último tiempo, una de estas es este programa y es en algo que ya se viene también trabajando, Nolia, ha habido un programa que también es del Ministerio de Cultura de la Nación y que se ha implementado a través del ANSES, que es la Cultura Solidaria, que ya va por su quinta etapa, que llega a más de 1.900 artistas y trabajadores del sector cultural en la provincia de Mendoza, con un bono de 15.000 pesos, ya se ha implementado, vuelvo a repetir, se implementa ahora la quinta etapa, que requiere una inversión de 28 millones de pesos en cada una de ellas, que tiene la importancia y la implicancia de acompañar a ese sector, vuelvo a repetir, que ha sufrido un daño muy, muy, muy importante en este tiempo, por lo tanto, viene a promover el trabajo y, por otro lado, también son inversiones que, como siempre decimos, y en la gran mayoría de las inversiones que pasan a través del ANSES y de la Seguridad Social, es dinero que se vuelca al consumo, así que también sirve para motorizar la economía. Así que es un programa que comienza el proceso de inscripción a partir del día 19 de octubre a través de la web de mas.cultura.gov.ar, articulado entre el Ministerio de Cultura de la Nación, el ANSES y el Banco Nación, para que se puedan utilizar a través de la aplicación del BNMAS. Carlos, ¿cualquier joven se puede inscribir? ¿Cuál es la política que lleva adelante el Gobierno Nacional en base a este tema? Bueno, bien lo explicaba el Secretario de Gestión Cultural de la Nación, que es un mendocino, Maxi Uceda, que este programa tiene un objetivo de apuntalar a los jóvenes también, así que incluye a todos los jóvenes y las jóvenes que cobran el progresar, pero, por otro lado, también incorpora a titulares de asignación universal por hijo, asignación por embarazo y las pensiones no contributivas por invalidez, entre 18 y 24 años. Cuando hablamos de titular de asignación universal por hijo o por embarazo de las pensiones no contributivas, estamos hablando en las asignaciones de las madres o los padres, en su gran mayoría en la asignación universal por hijo son las madres quienes los perciben, así que esas madres que tienen entre 18 y 24 años también van a poder percibirlo, no es de manera automática. Recordemos, hay un proceso de inscripción que se abre a partir del 19 de octubre y va a recibir un pago de 5 mil pesos semestrales para acompañar y para apuntalar esta industria que la verdad, vuelvo a repetir, ha sufrido un daño muy importante en los últimos años y son ya dos programas a través del Ministerio de Cultura de la Nación, el Más Cultura, que es el que se ha anunciado recientemente, pero también el Cultura Solidaria que daba en su quinta etapa el proceso del pago para apuntalar ese sector desde el Gobierno Nacional. Es decir, Carlos, que la existencia de algún beneficio ya no invalida la posibilidad de inscribirse, como usted lo estaba señalando. No, al contrario, los jóvenes y las jóvenes que cobran el progresar, todos y todas, y en esto hago, insisto, con la referencia porque hay madres de 24 años que también lo perciben, estudiantes de carreras avanzadas o según la carrera universitaria también pueden percibirlo con más de 24 años. Así que todo aquel mendocino y mendocina que perciba el progresar puede inscribirse y también los jóvenes y las jóvenes tienen que cobrar la asignación, sea de titulares de asignación universal por hijo por embarazo o de pensión no contributiva por invalidez para que también puedan inscribirse. Esos son los requisitos. Parte del número fino, ¿qué cantidad de jóvenes cree usted que lo pueden cobrar aquí en la provincia, Carlos? Bueno, nosotros, digamos, se decía que en la Nación son un millón y medio aproximadamente, un millón son los titulares y las titulares del progresar, así que hay medio millón más que son incorporados a través de la asignación universal por hijo por embarazo y de las pensiones no contributivas por invalidez. Nosotros en el caso de la provincia de Mendoza tenemos 40.000 jóvenes que perciben el progresar, así que todos ellos pueden inscribirse y tenemos un estimativo de alrededor de 20.000 más que van a poder inscribirse siendo titulares de las otras prestaciones que nombraba recientemente. Muy bien. Carlos, muchas gracias por este contacto. Muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.